Helen enojada con producción, parking eliminado el lunes Y ya tendremos la final como en 2-3 semanas Todo este más osas, yo soy Roger, bienvenidos en esta mañanita rica de domingo Hablemos de esto de Top Chef VIP que está bastante bueno Primero el tema de Helen que ya vimos el pasado viernes La producción se vio bastante mal exponiendo al calor que ahorita está horrible Y si, ya fueron grabados los capítulos, si ya tiene rato Pero aún así el sol ha estado pésimo todo este 2023 Desde febrero ha estado horrible ya el calor Entonces la producción se vio bastante mal exponiendo de esta forma ahí a Helen Exponiéndole al calor de esa forma Y muchos seguidores dicen y piden que le pidan una disculpa Que veamos que Helen realmente recibió todo el apoyo, toda la ayuda Porque vimos a una Helen que ahorita está como pues preocupada O preocupada por su salud pero que posteriormente seguramente va a estar enojada Con la producción por exponerla de esa forma Hay un tachezote como había dicho anteriormente a la producción muy mal Otro de los temas que se habla es que la eliminación va a estar entre Genesis y Barkin Vamos a ver quién comete el grave error, quién comete más errores Pero seguramente veremos que está entre ellos dos Y otro de los temas que también se está hablando es de cuándo ya veríamos la final Se estima, se estima más o menos por ahí la semana del 27 al 1 de Julio Que ya veamos la gran final Vamos a ver cómo van a ser dobles eliminaciones Porque todavía hay muchos test para decir que ya va a ser la final Todavía quedan como unas 2-3 semanitas de dobles eliminaciones Y ahora sí, ahora sí ya llega la gran final de Top Chef VIP Pero ya le falta poco, la verdad ya le falta poco para que termine Tú dime quién crees que llegue como poderoso Porque ya hace mucho se filtró que Sebas iba a ser el eliminado Todavía no se está confirmando pero podría ser ¿Te gustaría Sebas como campeón de Top Chef VIP? Dime en los comentarios si te gustaría o no te gustaría Pero bueno te dejo, te mando un abrazo enorme Disfruta tu domingo lleno de bendiciones Y recuerda que te quiero mucho, ¿vale? Disfruta tu tardecita rica Llena de bendiciones, familia, amor, todo lo que quieras Y prende el ventilador, el aire acondicionado Porque está horrible el calor Me despido, cuate mucho, bye bye ¡Suscríbete al canal!